¿Qué tal amigos cibernauta? Bienvenido a su programa Nutribella. Mi nombre es Inua Martínez y es un placer estar con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a hablar del desequilibrio térmico de nuestro cuerpo y qué enfermedad nos puede traer ello. Vamos a hablar de cuál es la temperatura normal que debemos de manejar y muchas otras cosas interesantes. Así que quédense conmigo, vamos a platicar. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, comencemos con nuestra plática del día de hoy que es acerca de la temperatura de nuestro cuerpo. Sobre todo hay que buscar que la temperatura no se desequilibre. Nuestro cuerpo es perfecto y debe de trabajar a cierta temperatura interna. Aún así nosotros estemos en el desierto o estemos en una montaña nevada o estemos a tres mil metros sobre el nivel del mar o al mismo nivel del mar o más abajo inclusive. Nuestro cuerpo es una máquina que puede trabajar en diferentes circunstancias, en diferentes medios ambientes y bueno pues nosotros debemos también de ayudarle a nuestro cuerpo a que mantenga esos sistemas de autorregulación. El cuerpo puede regular por ejemplo qué tanto oxígeno adquiere del aire circundante, qué tanta temperatura puede manejar de manera interna, a qué velocidad puede hacer la digestión, por ejemplo la circulación de la sangre, el ritmo cardíaco. Todo ello pues es precisamente un ritmo que maneja el cuerpo una velocidad que está regulada por un sistema nervioso automático. De manera automática es que regula todos estos procesos y uno de esos es la temperatura, uno de los factores importantes para que nuestro cuerpo trabaje al 100%. Imagínese usted en su carro, cuando a su carro se le eleva la temperatura, ¿qué es lo que le pasa? Pues sí, inmediatamente comienza a haber problemas y comienza a haber descomposturas y el carro deja de funcionar. Así exactamente nuestro cuerpo debe de trabajar a cierta temperatura y cuando esa temperatura se sale de los parámetros normales, nuestro cuerpo deja de trabajar. Incluso puede llegar a la muerte porque la temperatura no está bien regulada. Entonces, ¿cuánto es lo que debemos de tener nosotros de temperatura corporal? Bueno, 37 grados centígrados es lo que debemos de manejar, 37 grados centígrados. Algunas ligeras variaciones en torno a esta medición, pero muy ligeras. Por ejemplo, podemos presentar 36.1.2 grados centígrados o 37.2.5 grados centígrados. Es decir, no alcanzamos ni siquiera una variación de un grado centígrado hacia abajo o un grado centígrado hacia arriba, debe de estar lo más cercana posible a 37 grados centígrados. Estas variaciones, ¿por qué se presentan? ¿Por qué puedo tener 36.5 o 37.2 grados centígrados? Bueno, hay varios aspectos que debemos de considerar. Por ejemplo, la edad. Si la persona tiene diferente edad, normalmente nuestro cuerpo puede trabajar, pues, a diferente temperatura. Pero esa variación es por .2, .5 grados centígrados, no más. ¿De acuerdo? Ahora, la mujer, por ejemplo, al hombre, la mujer tiende a tener una temperatura más elevada. Y esto también tiene que ver con su ciclo menstrual. Por ejemplo, en la segunda parte de su ciclo menstrual o también al inicio de su embarazo, la mujer puede elevar su temperatura hasta .5 grados centígrados, más allá, diferente al del varón, al del hombre. Ahora, la posición también es algo importante. Cuando una persona está de pie, su temperatura es más elevada que cuando la persona está sentada o acostada. Por ejemplo, cuando se atiende a una persona que tiene un problema de que se le elevó la temperatura, ¿qué es lo primero que se hace? Recostarla. Inmediatamente, con ese cambio de postura de pie a estarlo recostando, se le puede bajar .5 grados centígrados. Imagínense, tan solo acostarse, baja un poquito la temperatura. ¿Qué otro aspecto hay que considerar? La digestión. Aquí, si tu digestión es muy lenta, si tienes muy mala digestión porque, por ejemplo, consumes muchas carnes rojas, muchas grasas, muchas proteínas, muchos alimentos que hacen que tu digestión se tarde más, que el alimento fermente, que las cosas que consumen no son naturales, no son de fácil absorción para nuestro cuerpo, entonces, el estar ocupando esa digestión por tiempos prolongados, que la digestión debe de ser en dos horas, y tú tu digestión la haces en cuatro o en seis horas, entonces, aún al que después vuelves a comer más tacos, más quesadillas, más garnachas, bueno, pues entonces, la digestión puede elevar .5 grados centígrados, tu temperatura corporal. También es muy importante hablar, además de la digestión, el estado de ánimo. Una persona que está enojada, una persona iracunda, una persona que siempre tiene mucho estrés, mucha preocupación, también tiende a tener la temperatura .5 grados centígrados más elevada. Y bueno, como decíamos, esos cambios de .5 grados centígrados, bueno, están dentro del límite de lo normal, ¿no? 36.5 a 37.5 grados centígrados, todavía lo normal es el promedio del 37. Bueno, pues, no pasa de que la persona se sienta mal, tenga un grado de estrés también, tenga algún malestar como dolor de cabeza, pero nada peligroso. ¿Qué pasa cuando la persona ya llega a los 38 grados centígrados de ahí para adelante? Ya esa persona tiene algún problema, algún riesgo de salud que debemos de atender inmediatamente. ¿Qué pasa cuando llega a los 40 grados centígrados? Bueno, esa persona ya tiene algo que se le llama golpe de calor. Vamos a hablar del golpe de calor, vamos a hablarlo más adelante. También la persona que baja su temperatura también es inadecuado. La persona que baja abajo de los 35 grados centígrados, esa persona tiene hipotermia. Acuérdense, abajo de los 35 es hipotermia, arriba de los 40 grados centígrados, es hipertermia, es un golpe de calor. Vamos a hablar de esos desajustes térmicos de nuestro cuerpo, regresando de este corte. Séptimo Congreso Internacional, siempre saludable aquí en Guadalajara, Jalisco. Ven y mejora tu salud. Bien amigos, entonces cuando estamos hablando de una hipertermia, que es cuando la temperatura del cuerpo sube más allá de los 38 grados, centígrados. Eso es una hipertermia. Cuando ya sube más allá de los 38 grados centígrados, cuando estamos arriba de 38, debemos de descartar infecciones, microorganismos, bacterias, virus que nos provocan ese aumento de la temperatura del cuerpo. Ahí se presenta un fenómeno donde una de sus características es la elevación de la temperatura, se llama fiebre. Entonces, hay que descartar cualquier tipo de infección. Eso es número uno. Ahora, no siempre la temperatura se eleva por las infecciones. También puede ser por el medio que nos rodea. A lo mejor trabajo en una cocina donde hay hornos, donde hay estufas, irradian mucho calor a mi cuerpo. El aire también alrededor es caliente. Más aparte, yo estoy haciendo actividad física. Pues eso también hace que mi temperatura corporal se eleve a un grado que precisamente me cause enfermedad. Más allá de los 38 grados centígrados. Ahora, entre esos 38, 40 grados centígrados, yo puedo experimentar, pues por ejemplo, un estrés por el calor. ¿Quién lo ha experimentado dentro de un transporte público donde todo está encerrado, mucha gente ahí conglomerada? Y bueno, pues mucho estrés que siente, muchas ganas de correr, de gritar, de salir. Y bueno, la gente empieza a ser muy irritable, muy corajuda, hay conflictos y todo. Es causado por el calor. Sí, es verdad, el calor te estresa. Se llama estrés por calor. Ahora, si es otra persona, por ejemplo, que está en un lugar cerrado, en un gimnasio, haciendo mucho ejercicio, no se hidrata bien, puede sufrir de calambres por calor, por la elevación de la temperatura en el cuerpo y que puede ser específicamente en el músculo que está trabajando al momento de hacer ese ejercicio. Ahora, puede haber también cuando la temperatura se eleva más allá de 40 grados centígrados, hay un golpe de calor, una insolación. Ahí ya es muy peligroso porque el paciente puede tener desde un dolor de cabeza, comienza un vómito, por ejemplo, un cansancio, un agotamiento, una debilidad. Y si la situación no cambia, si la temperatura no disminuye, el paciente puede llegar incluso a la muerte, puede llegar al fallecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente ya sabe cómo baja la temperatura del cuerpo, acostando a la persona, desabotonando el pantalón, la camisa, quitando todas las cosas que le cubran. Y bueno, antes se metían a una tina con hielos, ¿no?, para bajar la temperatura. Ya vimos que es malo hacer ese cambio tan drástico de temperatura. Lo ideal sería mojar un trapo en agua fría y ponerle en cuello, ponerle en axilas, ponerlas en ingles y de esa manera la temperatura va a ir bajando, ¿de acuerdo? Hay que cuidar mucho a los niños, por ejemplo, que los abrigamos de más porque pueden llegar a tener ese golpe de calor. Puedo que traen dos playeras, traen un suéter, chamarra, bufanda, gorra y los protegemos tanto que también les podemos hacer mucho daño. A las personas de la tercera edad, que son también los grupos más vulnerables, los niños, las personas de la tercera edad y las personas enfermas crónicas que están postradas en alguna cama, por ejemplo, que no se pueden valer por sí mismas y están quizás en un lugar muy encerrado donde las ventanas no están abiertas, no hay un paso de aire, no hay viento que pueda estar desahogando todo ese calor. Entonces, esas personas también pueden sufrir golpes de calor. Entonces, hay que tener ahí preparado algún té que tenga esa calidad, esa propiedad de ser refrescante. Refrescante de las mucosas que permita la sudoración, que acuérdense que la sudoración es una forma natural en que el cuerpo baja la temperatura, entonces hay que permitir la sudoración porque ya hoy en día vemos que las ropas sintéticas que utilizamos ni siquiera eso nos permite sudar, refrescarnos. Entonces, hay que buscar precisamente plantas terapéuticas que permitan la sudoración del cuerpo, que permitan la hidratación. También es muy importante la recuperación de sales minerales y la recuperación de esa temperatura estable. Entonces, vamos a brindarles una fórmula. ¿Cuál sería? Bueno, hay que tener, por ejemplo, si van a hacer ejercicio, si van de senderismo, van a visitar lugares arqueológicos, van a caminar, no sé, una caminata al desierto, que van a hacer un recorrido turístico, o bueno, son temporadas de mucho calor para los niños o para la gente de edad avanzada en casa. Bueno, para prevenir un golpe de calor hay que tener listo este té. La primera planta es borraja. Esta borraja se ha considerado una planta excelente para reducir la temperatura del cuerpo, incluso en caso de infecciones. Entonces, es la primera pimienta de Jamaica excelente para esos golpes de calor, sobre todo recuperando minerales, hidratación en la persona. Vamos a incluir hinojo. Aquí necesitamos la hoja con tallo, porque también podemos encontrar semilla. Esa no nos interesa ahorita, nada más hinojo, hoja con tallo y por último malvavisco. Con estas cuatro plantas hacemos un té, preparamos una mezcla, una cucharada sopera, litro de agua, 10 minutos de hervor, a fuego lento, se cuela y ya la podemos brindar en personas que tengan estos golpes de calor, temperatura elevada, ese malestar de náusea, vómito, incluso delirio. Ese exceso de calor te puede provocar que digas cosas incoherentes, que hagas cosas sin sentido, porque ya hay un daño, ya hay una afección al sistema nervioso central. Entonces, si sabemos que vamos a salir a la playa, a un lugar de mucho calor, mucho sol, y tenemos grupos vulnerables como niños, personas de edad avanzada, o bueno, voy a correr un maratón, voy a un evento deportivo y estoy en riesgo de sufrir un golpe de calor, pues ya tenemos preparado este té para tomarlo. Ahora, si no ocurre, que bueno, y de todos modos nos podemos tomar ese té porque es nutritivo, que es la primera acción de todas nuestras plantas medicinales que son nutritivas. Esa es la fórmula para el golpe de calor, esa es la fórmula para la hipertermia. Espero que les ayude muchísimo. Y bien, amigos, recuerden seguirnos en las redes sociales, la página de internet Radio La Voz del Ángel de Tusalud.mx y la página personal de Facebook Sinue Asesor Herbolario. Ah, y no se olvide, ya tenemos cerca el día 26, 27 y 28 de mayo, la séptima expo siempre saludable en Guadalajara, Jalisco. Los vamos a estar esperando con las puertas abiertas, la entrada es gratis, la asesoría herbolaria por parte del equipo de asesores herbolarios de La Voz del Ángel de Tusalud también es gratuita y va a encontrar grandes descuentos, nuevos productos, muchas innovaciones que se lanzan en este evento, séptima expo siempre saludable, Guadalajara, Jalisco, los esperamos. La página de internet para mayor información www.exposiempresaludable.com.mx Amigos, mi nombre es Sino Martín, es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. 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 ¡Gracias!